¿Qué opina de que la CNDH tiene 16 denuncias por abuso sexual y 7 violaciones contra mujeres? Bueno, por eso, pero ¿por qué no le preguntas tú a ellos? ¿Por qué no los entrevistas a ellos? Porque usted es el encargado del operativo de CNDH. No, por eso yo te puedo hablar del operativo. Durante ese operativo se reportan este tipo de abusos y vejaciones. Pues eso no es cierto. Pueden entrevistarlos. A ver, dígame, dígame en el autobús en qué posición estaban y cuando los estaban violando. A ver, caramba, yo no fui en el autobús, pero fue mi mando y el mando me dio el informe de que sin novedad, vaya. Y todavía llegan al penal. Hay un médico del penal. Ahí está el Ministerio Público que da fe. Yo opino que es mentira, que es una estrategia de la defensa de todas estas personas para desprestigiar a la autoridad, para, de veras, para nulificar casi casi a la autoridad. No puede ser en una violación. Tenemos que trabajar con hechos claros. No puede ser, no me revise, pero voy a decir que me violaron. Yo no voy a aceptar nada de eso, absolutamente nada, hasta que no me den pruebas de que sucedió. Tuvieron su oportunidad ante el doctor. No, pero ya después ya no cuenta, ¿eh? O sea, el chiste es en el momento, aquí estoy, qué corriente y qué bajo es utilizar a estas mujeres con ese tipo de acusaciones. Yo creo que la dignidad de ellas estuvo en no dejarse hacer el examen médico porque no estaban violadas. ¡Gracias!